¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Con ese boom boom girl En una oficina cuando baila quiere que tanto la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese boom boom girl Tiene adrenalina y viene a la pista, pintea me lo que sea I like you boom boom girl La vi que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Te ganas, baby, jam, jam, jam De bailarte, mami, ese rap, papá, yeah Esa crimina es como lo mueve un perrito Tengo que arrastrarte porque pienso y no me quito Tienes criminalidad y tú, pero desde su fatalidad Y vete en la película, soltando en mi la vida Si algo de la regla tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese boom boom girl De una oficina cuando baila quiere que el perro no la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese boom 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 girl Tiene adrenalina, mete la pista, puteame lo que sea I like you boom boom girl Tiene candela y yo tengo la juega Llamame a B1160, quémame la suena, me da Llamame a la paliza, esa me la modela Mami, está enferma, pero tu cor no lo cancela Te llamaba a ti, la regla del party Invítase a tú, da que se pare, indica tu paso, pero no nos pares Juego, 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 juego Juego, 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 pa'lante, 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 pa'lante Mami, yo quiero ver como ella nos menea Vive ese boom boom girl Tiene adrenalina, mete la pista, puteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady, intelligent, yes she jabaléin' Ari Get rowin' me, but me never left for a tallie Ya say, da de me spook me a grand dance man Brom it till I got to lean a din a niche shawna You never know say, da de me spook me at the plumb shawna Ta pan the falli, you down, fatten up a boy, I go out to Ya say, da de me leaky, and go me chile, you fast Come, 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 come Take da man, say, da de me spook me, stop, some boy out the lane I like it, come, 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 come Come, 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 come Bebe, say, come, 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 come Tiene arena line, mete la vista, puteame lo que sea I like you, come, come, come I like you, come, 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 come ¡Gracias!